Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, tratando de entender la teoría misálgica que explica el comportamiento humano como aversión al sufrimiento, y como muchos saben, mes tras mes, desde hace más de dos años ya, venimos tratando de ilustrar estas filosofías, estas teorías, estos conceptos, por ahí relativamente abstractos, con cuestiones concretas, a veces de la vida cotidiana, a veces de las noticias, hemos trabajado a través de la pandemia de COVID-19, a través de la guerra en Ucrania, cuestiones que siguen allí, que seguramente volverán al análisis en estos videos, pero hoy vamos a hablar de algo que no es exactamente la muerte, concepto central de toda filosofía y del desilusionismo en particular, sino lo que ocurre después de la muerte y las creencias en torno a esto, y los comportamientos orientados a esas creencias. Así que vamos a hacer un análisis desilusionista, por supuesto, de el post-mortem y las distintas concepciones y aproximaciones al post-mortem. Bueno, a ver, vos adelantaste que vamos a hablar qué pasa después de la muerte, vamos a contar qué es lo que otros dicen que pasa después de la muerte, del desilusionismo, vamos a hablar al final, pero, a ver, la muerte como el gran final, cómo se termina todo, cómo que... Entonces, hay un algo de después. ¿Te acordás que a veces lo último que se pierde es la esperanza? Yo digo que lo anteúltimo es el sentido común. Es cuando ya entras en el mundo de la esperanza, donde todo esto surge, y hay un público, en inglés dirías willingly, con ganas, de que... Mentime, por favor, contame qué pasa, porque está ya en el estado de Hope, así que en ese estado no hace falta sentido común, no hace falta nada, y es un ámbito muy especial. Cuando hablamos de religiones, las religiones, yo te diría, se dividen en más o menos dos grupos. El grupo que habla de un post-mortem, que puede ser desde la resurrección, el alma que sube y se encuentra con su dios, o con otras almas, hay toda una división. Lo interesante es la cantidad, Florencio, y la proliferación de data, de datos chiquitos, que yo entiendo por qué, porque cuanto más datos chiquitos tienes, más veros, ¿sí me parece? Si me dice, no sé qué pasa, usted va arriba, no, no, no. Ahora yo necesito detallecitos, que son esos detalles que son los que mantienen, le digo, la veros y limitud del sistema. Y está el otro grupo que habla de reencarnaciones, es decir, un círculo en el cual, pero ninguna de las religiones dice, usted se murió, have a good day, se terminó. No, ninguna de ellas, incluso lo más cercano de las que yo conozco, es el judaísmo, en el que dice el judaísmo, me refiero al judaísmo bíblico, sino a sus versiones rabínicas, que tenían que después salir a competir contra el cristianismo, creando paraísos que no hay, toda clase de conceptos, hay que tomar en cuenta, así que las religiones compiten entre sí, en el post-morte, que es muy fácil, ¿no? pero el judaísmo, en el judaísmo era, algún día va a venir, va a haber una resurrección, no está muy clara, esa también, gran parte es rabínica en esta historia, pero ese mesías, ese que va a venir un burro blanco, cuando viene se van a levantar, todos los muertos, y esa es la forma de ver, en el cristianismo, yo no creo que nos vamos a dedicar a capicar, todos los detalles de lo que el cristianismo habla, y el islam es muy parecido al cristianismo, en el islam sabemos, por ejemplo, pero esto tiene que ver con la historia del terrorismo, ¿no? que el que muere, en ara del yihad, después se encuentra con 72 vírgenes, en la historia, y está el Valhalla incluso, de los, escandinavos, y después tenés por otro lado, los que creen que todo es una vuelta, y aprovechan esa vuelta, para exigirte cosas ahora, si no te portas bien, en la próxima vas a reencarnar mal, y vas a terminar como tu uña encarnada, muy feo la reencarnación, y el sistema de reencarnación, realmente, lleno de detalles, lleno con alturas y miniveles, y subidas y bajadas, realmente recomiendo ir a leer eso, porque es divertido, hay mucha imaginación puesta ahí adentro, pero en todas, para poder tener, para poder legar, o para poder vender inmortalidad, tiene que haber un ser inmutable, algo, naturaleza, ser, ese no muta nunca, esto es muy importante, el Dios no cambia, nunca, jamás, es el punto fijo, sobre el cual se construye todo, si no hay un punto fijo, es muy difícil vender, todo ese paquete, incluso, tenés incluso conversaciones con muertos, todo el espiritismo, el trabajo del espiritismo, el judaísmo habla también de la lot of, también de una forma con el humo, que subía, que bajaba, incluso, el humo se lo ve también, sus trabajos de, la importancia del humo, y su, la conexión con el más allá, la conexión con el más allá, y es el más allá, hay un aquí, hay un más allá, yo estuve en un abuelo, un abuelo paterno, una cosa personal, mi abuelo paterno estaba tan convencido, del post-mortem, él se murió muy tranquilo, él sentía que él se dormía, y lo esperaban del otro lado, en algún lugar lo esperaban del otro lado, esa tranquilidad que dio él, mucha gente te va a decir, es envidiable, pero para eso hay que creérselo, el problema con eso, es que te lo tenés que creer, y esto es en las religiones, ahora, nosotros, ¿te acordás? El desilusionismo habla de ilusiones, y las tres ilusiones básicas que tenemos, y tienen mucho que ver con el post-mortem, son la religión, el estado, y la familia, después hay otras, pero estas son las tres, las tres básicas, el estado laico empezó a tomar lugar, de la religión, y se conformó en eso, que uno continúa la vida, durante la vida, y el estado se dedica a administrar tu vida, de una forma o de otra, y el post-mortem, está en, no en un dios, no en un paraíso, sino en una construcción, en la cual, lo que vos haces hoy, queda para siempre, hay una inmortalidad de tus actos, tus actos son inmortales, vos sos parte de todo esto, y, y cómo te lo demuestran, bueno, mira, mira desde atrás, todos esos que se murieron, y vos estás hoy beneficiado, hoy vivís con eso, y los recordás, hay una promesa de memoria, un poco, no grande, pero un poco, y después viene la familia, y acá en la familia, lo interesante es, que tenés, una inmortalidad genética, de la cual creo que no hay discusión, si, tus genes siguen, siguen existiendo en otro lugar, como si los genes fueran algo, y no fueran datos, nada más, es simplemente un programa de computación, que es un gen, pero, tus genes siguen tus hijos, y de hecho, tus hijos se te parecen, o los educás de una forma, y ellos siguen, ellos llevan, y están depositados, tu post-morte, me está en la memoria de ellos, y hay como, tácitamente se dice, desde arriba, los vas a poder ver, a tus hijos crecer, y tener nietos, y ellos mismos, y todo gracias a vos, a tu input, siempre, acordate, siempre vos tenés que hacer cosas, para esto, la inmortalidad, si vos querés una buena inmortalidad, si querés una inmortalidad, ver, no hay problema, eso, todavía no haga nada, si vos querés una buena inmortalidad, es muy importante, lo que haces ahora, para, el futuro, primero, ¿qué te parece, Florencio? Ah, me gusta, me gusta, estoy prestando atención, a la tipología, obviamente se pueden proponer otras, pero me parece ilustrativo, pensar, que básicamente, está la alternativa, que depende, de la mediación, de un ser, o unos seres sobrenaturales, Dios, Dioses, esto, después, parece que se multiplica, y se bifurra, y en ese contexto, como vos decís, las que piensan el post-mortem como un tránsito al más allá, y las que, por reencarnación, revierten una y otra vez al más acá, y después, por ahí estamos más acostumbrados a esto, el otro trámite laico, el trámite secular, de la prolongación, por ahí ya no tiene que ver con la inmortalidad de un alma, sino con esta inmortalidad de un cuerpo simbólico, de un archivo, de un conjunto de memorias, de legados, de recuerdos, me interesó lo penúltimo que dijiste, me parece, que es que esto supone una cantidad de obligaciones, independientemente del contenido específico de la creencia para el post-mortem, en vida hay una carga de gestión, de inversión en todo esto, y te iba a preguntar por la motivación misálgica detrás de estas ocupaciones en vida, hacia el post-mortem, nosotros sabemos que por hipótesis, de algún sufrimiento huyen los que trabajan para el post-mortem, ¿de qué sufrimientos? A ver, el sufrimiento más evidente es el terror a la muerte, el desilusionismo, quien haya leído el desilusionismo 1, el libro, lo explico, es el terror a la muerte, y esto es lo primero, este es el miedo a morir, pero este es lo primero que pasa, lo evidente, y después está el día contado, por supuesto, cuando yo me estoy ocupando del post-mortem, no me estoy ocupando del problema de ahora, es una distracción, lo hablamos, la distracción es un elemento maravilloso, misálgico, una de las mejores partes de ese reflejo automático de la huida del sufrimiento, eso sirve, es decir, huís de los problemas de hoy, solucionándolos de mañana, eso que, solucionándolos de mañana, y los detalles, como te dije, es muy importante porque hay detalles, ahora vos dijiste una cosa importante, que no quiero que se me vaya, vos dijiste, que yo dije, o vos dijiste, que hay que hacer, hay que hacer algo, no es, no es solamente que de esa forma consiguen que vos hagas cosas, sino que además, este, al hacer algo le das valor, es muy fácil, viste, si yo tengo que pagar mucho por algo, viste que muchas veces te venden algo que es una porquería, pero te lo venden caro para que vos lo aprecies, vos sabés que cuando las cosas son gratis, no las aprecias, entonces, hay que poner, y además, hay competencia, vos fíjate que desaparece el, el comunismo, el, el egalitarismo, este, presente, porque no es igual, el que hizo cosas, que el que no hizo, si, es muy, es muy individualista, muy, muy de esfuerzo individual, tanto en la religión, como en el Estado, el, el, el Estado le garantiza, es más, este, fíjate el famoso dicho de Jesús, este, los pobres serán los, heredarán la tierra, etc., en vida, aparte en vida, en muerte, ya, mira, hablando de religiones, algo, una curiosidad que a mí siempre me, en la Edad Media, la gente compraba, un lugar, los cristianos, un, a la iglesia le compraba, un lugar específico, fila y asiento, en el paraíso, se la vendían, eh, y, yo me imagino la, el, el pitch de venta, no, mire, usted, igual, ¿qué va a hacer con toda esa plata? usted está viviendo bien, no quiere garantizarse, el futuro, no quiere, la caja de ahorros, ya que tiene una, usted tiene una caja de ahorros, para cuando sea viejo, aparte de la parte del chiste, es, es, de hecho, si no, no hubiera funcionado, si no, no funciona, tiene que haber, vos te tenés que, sacrificar, es decir, vos tenés que sufrir, hoy, para no sufrir, mañana, algo que conocemos, y hacemos todo el día, perfecto, no fumamos, para no tener cáncer de pulmón, este, a los que salen a correr, para ser más, más sanos, y yo creo que, pero cada uno juega, sufre hoy, para tener un mejor mañana, eso es algo normal, y ese mismo reflejo, ese mismo, este, instinto, se lleva para adelante, ¿sí? Se cruza la línea, la línea, la línea infranqueable, la verdad, pero la, y te la imaginas, al final juegan con tu imaginación, ¿no? Es como venderte un seguro de vida, este te vende un seguro de muerte. Dijiste algo interesante en el camino, me parece, para pensar, que es que incluso, incluso en contextos totalmente laicos, seculares, incluso en contextos socialistas, comunistas, hay un legado especial, después de la muerte, de los hombres ilustres, los mariscales de la Unión Soviética, los viejos bolcheviques, que hicieron la revolución, tienen sus monumentos, tienen sus mausoleos, tienen su lugar, destacado de honor, no revierten, no revierten a la igualdad general, que el sistema preconiza, ahí hay algo, que es llamativo en sí mismo, ¿no? El comunismo, el comunismo promete memoria, no promete otra cosa, porque es comunismo, claro, pero promete una memoria, no importa, ya, la que vos elegís, una vez que vos estás en el terreno de Hope, todo funciona, ¿sí? Este te funciona a vos, el otro le funciona a memoria, estar gente, a ver, y ahora llegamos a la parte del desilusionismo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición? La posición es muy simple, cuando te morís se terminó todo, se terminó, no solamente se terminó todo, es como si no hubiera nacido, no hay universo, no hay hijos, no hay nada, vos no vas a ver nada, no va a pasar nada, y puede haber una discusión, si el mundo sigue o no, pero no te sigue, el punto de vista, no es un punto de vista, es todo, si yo no estoy, si yo no lo vivo, o lo puedo vivir, yo acá hago una salida así, París existe porque yo puedo ir a verla a París, también es cierto que existe Andrómeda, y yo nunca voy a poder ir a Andrómeda, pero hay, yo puedo ver, hay objetos, hay cosas, hay, en esta historia, nada, se terminó el fin, y es que yo, cuando tenemos un video muy viejo sobre el seguro, yo explicaba que el seguro de vida, es simple, no está hecho para el post-mortem, está hecho para el pre-mortem, está hecho para que mis hijos sepan, que yo me ocupo hoy, de su futuro, pero la verdad que el seguro de vida es bastante loco, vos vas a estar muerto, ¿a quién le van a pagar seguro a otro? Sí, pero yo quiero que mis hijos, pero vos no vas a estar, y además, es el final de todo, cuando digo el final, entonces, nada que uno quiera hacer después del final, no tiene sentido, es como la gente que programa, qué va a hacer, los jugadores de fútbol, qué van a hacer después del partido, cuando el partido terminó, supongo irse al vestuario, pero no, no hay nada para hacer, ¿sí? en la cancha, se terminó, terminó el partido, no hay más, ¿sí? Pero peor, no hubo partido. Ah. Te pregunto entonces, del otro lado, esto me parece suficientemente claro, evidentemente, esto es lo que ocurre con nuestra propia muerte, pues están las muertes de los demás, a las que sí asistimos, y a cuyo post-mortem, nos quedamos, contemplando, y actuando, y acá me parece, que lo que vos decías, de la distracción, vuelve, ¿no? En la gestión, del post-mortem, de los otros, también nos distraemos los sobrevivientes, y una vez más, se cumple lo que decías, de todos los detalles, ¿no? Así como hay detalles, acerca de los círculos del infierno, y los círculos del paraíso, y los niveles, y los juicios, hay muchos detalles, en torno, al rito fúnebre, a lo que hay que hacer, una vez que otro murió. Hay un dicho que dice que, este, el diablo está en los detalles, no, 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 al contrario, el alivio está en los detalles, vos tenés ritos funerarios, muy complejos, y que hacen para distraer del dolor, y poder sonambulear, volvemos a decirlo lo mismo, si yo estoy en un rito funerario, si se murió alguien, y hay un detalle, a qué hora, y se va, y se hace esto, y se reza, y no se reza, y se levanta, y se llama, y se canta, y se grita, no sé, y al año, al mes, todo, todo, todo está hecho para sonambulear. Mi abuelo tenía muchos hermanos fallecidos, y sus padres, etcétera, y los judíos ponen una velita, prenden una velita, mi abuelo tenía un enchufe, ya, la necesita, pero prende una velita, mi abuelo tenía un montón de gente, viste, se la pasaba poniendo la velita, entonces ya la dejaba enchufada, me parece, pero claro, lo tenía organizado, hoy es de la muerte de mi hermana, y eso, tranquiliza, eso permite volver a sonambulear, aún con la muerte, del lado de la muerte, hay dos cosas más que quiero decir, que no me quiero que se me vayan, la primera es, mira, fíjate que cuando hablan de la muerte, de lo que va a pasar después, hablan de una gregariedad, vas a estar con las almas, y con Dios, y con los ángeles, y con esto, y con lo otro, hay gregariedad, uno de los miedos que tienen que ver con la muerte, increíblemente, es la soledad, no le da, vos cuando dormís, que es igual a morirse, para que nos quede todo claro, cuando vos dormís, vos no estás solo, ni estás solo, ni estás jugando juntos, no está nada, te podés querer y adormir con alguien, y no lo sexualmente, sino de no estar solo, pero esa falta, esa tendencia de la manada, que nos tira, esa gregariedad, también nos persigue el miedo a la soledad, y en general, fíjate cómo es que, no estás solo, no hay nunca, yo no escuché, nunca lo dije, vos llegás, y vas a estar sola, y nada, no hay nadie alrededor, y suena hasta terrible, y el otro tema es, no es lo mismo pensar en la muerte, cuando tenés 20, 40, 60, 80, va cambiando, y acá vuelvo también, antes de olvidarme, de la palabra morir, que eso es también loca, se mueren los árboles, se mueren los insectos, se muere un plan, se mueren cosas, y la muerte, que es algo tan grande, en una sola palabra, que está a fallecer, que se usa un poquito, para hacerse los finos, pero nada más, en algo tan importante como eso, mi muerte, por lo menos, debería tener un verbo especial, y no lo tiene, ni hablar del muerto, o los muertos de la egosfera, las muertes que, pero, lo que quiere decir es, todo esto está, es misálgico, es decir, lo que estamos viendo, son cada una de ellas, el resultado, de nuestros sufrimientos, que esta, este post-mortem, como dijimos antes, vienen a, o calmar, o distraer, o ayudar a distraer, buenísimo, nos hemos excedido el tiempo, pero muy bueno, seguiremos, en este análisis, y en otros, hasta la próxima, mucha salud, chao. Si te gustó el video, dale like, y suscríbete, síguenos en Facebook, y en LinkedIn.